Mañana ya es el día indicado, mañana es el día que se va a decidir si tenemos esa bajada de los tipos de interés. Y aquí lo importante no es si tenemos la bajada, es de cuánto va a ser esta bajada. Estamos hablando de que mañana miércoles a las 8 de la tarde se decidirá si la bajada será de 25 puntos básicos de 50 o a saber con qué novedad nos tienen esperadas. El día de hoy ya entendemos que vamos a tener esa bajada y vamos a ver qué es lo que habría ocurrido y las consecuencias que habría tenido el mercado en otras ocasiones. Porque por pantalla, por ejemplo, estamos viendo el retorno que habría tenido el SP500 en diferentes ocasiones en las que habrían bajado por primera vez los tipos de interés a 3, 6 y un año de diferencia. 3 meses, 6 meses y un año de diferencia para ver cuáles habrían sido sus rentabilidades. Y no solamente eso, sino que también vamos a ver el día de hoy en qué afecta que los tipos de interés bajen para Bitcoin. En qué afecta que activos que actualmente son de riesgo, como puede ser Bitcoin o incluso las tecnológicas, tengan unos tipos de interés más bajo. Porque os puedo decir una cosa muy sencilla. Los tipos de interés bajos hacen que la deuda sea muy barata, lo que incentiva a invertir en proyectos de mayor riesgo. Lo vamos a ver todo el día de hoy, así que quedaros a ver el vídeo. Y es que quiero que me dejéis por los comentarios, señores, cuántos de vosotros queréis tener mañana directo en esa decisión de los tipos de interés para que veamos lo que hemos estado viendo estos últimos días y sepamos en el momento en directo qué es lo que ocurre, qué le pasa a Bitcoin y empezar a entender por dónde van a ir los tiros para los próximos meses. Si os gusta esa idea, dejadme un pedazo de like y ponedme abajo en los comentarios que queréis tener el directo y depende del amor que tenga el vídeo, mañana a las 7 de la tarde, una horita antes de que tengamos esa decisión de los tipos de interés, nos veremos por el canal. Y este vídeo está siendo posible gracias al sponsor de hoy, PrimeXBT, que va a estar con nosotros esta semana. Recordad que gracias a la ayuda de los sponsors que solemos tener, como este que estáis viendo el día de hoy, podemos mantener todos los vídeos día a día trayendo la mejor información al canal. Ahora, si no os interesa, podéis iros al minuto que os pone por la pantalla para seguir con análisis de Bitcoin, pero si os interesa el canal y queréis apoyarlo, dejadme que os presente en este caso a PrimeXBT, que va a venir muy bien para estos días, porque te va a dejar invertir incluso desde España, que ya sabéis que con el tema regulatorio estamos un poquito peor que el resto, incluso en los mercados tradicionales. Por parte, estáis viendo algunos de los más populares que se puede llegar a invertir, desde el oro, Bitcoin, el SP500, euro dólar, dólar yen japonés, etc. También tenemos, obviamente, los criptofuturos, en este caso, los que ya conocemos como los más famosos, pero también una gran lista de pares de Forex para poder operar prácticamente sin comisiones, al igual que los índices más importantes, que aquí es donde vamos a estar viendo los principales movimientos durante los próximos días, con el SP500, con el Nasdaq, el SP500, por ejemplo, también tendríamos aquí la bolsa de Alemania, etc, etc, etc. Incluso con la que pasó hace un mes, también tenemos, por ejemplo, para operar en la bolsa japonesa. Aparte de todo eso, commodities, que también cobrarán algo de importancia durante estos últimos días, con el oro, la plata, el gas natural, el crudo, etc, etc, etc. Y recordar que una de las principales diferencias que tiene el exchange, en comparación a otros exchanges a los que solemos estar acostumbrados, puede llegar a ser Binance, puede llegar a ser Bybit, OKS, Bitmap, los que solemos traer por aquí por el canal, es que puedes operar prácticamente en el gráfico con una facilidad increíble. Y es que no tienes por qué estar poniéndote a escribir y teclear cómo quieres tener la operación, sino que simplemente eliges la zona que te gusta y con un par de clics ya tienes tu orden de compra puesta. Imagina que estás tradeando en un corto plazo, aquí estamos en un gráfico de 5 minutos, y estás operando la noticia. Puedes ir poniendo órdenes de venta, órdenes de compra de una manera muchísimo más fácil en el mercado. Ahora sí que sí, con esto vamos a pasar a las últimas novedades del mercado. Como ya veis por pantalla, mañana a las 8 nos vemos para la decisión de los tipos de interés. Por ahora se espera una bajada de 25 puntos básicos, pero recordad una cosa, poco a poco las probabilidades de una bajada de 50 puntos básicos están aumentando. Estamos hablando de que en estos momentos y en la hora en la que nos encontramos justo ahora grabando este vídeo, las probabilidades de una bajada de 50 puntos básicos superarían el 60%. Y aquí vamos a ver por pantalla lo que habría pasado las anteriores veces que habíamos tenido bajadas de tipos de interés. Porque por pantalla tenemos en la primera fila los 3 primeros meses después de la primera bajada, los 6 primeros meses y el primer año. Recordad una cosa, nosotros venimos de unas últimas bajadas de tipos de interés que la verdad habrían dado bastante vértigo. Estamos hablando de las dos últimas, porque estuvo la del 2019, en el 2001 con una baja de tipos de interés que dio ese gran crash de la burbuja .com, que el SP500 caía un 16, un 12 y luego un 15% respectivamente, seguida obviamente la del 2007-2008, esa burbuja inmobiliaria también que tuvimos, que el SP500 no la sufría tanto, pero por ejemplo las tecnológicas, y no solamente las tecnológicas sino las de mayor riesgo, las sufrían también con gran violencia, con caídas de 4, 12 y 7% respectivamente. Pero entendamos una cosa, esto no suele ser lo que ocurre siempre. Depende de cómo está el mercado en general, cómo está la economía, si nos encontramos en recesión o no nos encontramos en recesión. Lo vimos ayer, lo vamos a volver a ver el día de hoy, pero podemos observar por pantalla como no es lo único que vemos. Por ejemplo, tenemos el 2019, que culminaba la bajada de tipos de interés que teníamos en ese cisne negro, con un 4% de subida después de los primeros 3 meses, un 13,3 después y un 14,5 después. No solamente eso, sino que las anteriores bajadas de tipos de interés que habríamos tenido con anterioridad, 1987, 1989, 1995, 1998, que ya esos son para inversores que tienen bastantes añitos para acordarse de todos esos, en todo momento habrían sido momentos con grandes rentabilidades. Sobre todo la rentabilidad más alta, que era la que daba la burbuja del dotcom, la del 1998, con subidas de un 17, 26,5 y 27,3 respectivamente. Recordad una cosa, y lo vemos ahora por la media de todas estas rentabilidades que hemos tenido. A largo plazo, unos tipos de interés más bajos son positivos. A seis meses, a un año, el promedio es subir un 5%, el S&P 500, que ya sabéis que se mueve con menos volatilidad que el resto de activos. Pero no solamente es porque lo digan los datos, es porque si nosotros vamos a objetivamente los datos, tiene más sentido. Entendad una cosa, señores. Si los tipos de interés bajan para abajo, quiere decir que, número uno, la probabilidad de que aumente la inflación es más alta, y se aumenta la inflación, quiere decir, el dólar baja, y por ende, los activos suben. Tenemos que prácticamente todos los activos suben. Así es como funciona la inflación, hace que el resto de cosas valgan más. Por ello, con los tipos de interés más bajos, promulgaría, en este caso, que podamos llegar a tener precios más altos en el resto del mercado. Y por el otro lado, tenemos el factor número dos. Con los tipos de interés más bajos, la deuda es más fácil de conseguir, es mucho más barata. Venimos del 2019, en el que la deuda prácticamente era gratis. Eso implica que la gente asumía mayor riesgo, invertía en activos de mayor riesgo, con tal de recibir unas mayores rentabilidades, porque la deuda era prácticamente grave. Y es que entendamos una cosa, ahora mismo, para el mercado de Bitcoin. Bitcoin, queramos o no, o que queramos que sea una reserva de valor, es un activo de riesgo, que se comporta literalmente igual que las tecnológicas. Por aquí, estamos viendo una comparativa de Bitcoin y el Nasdaq en los últimos años, desde prácticamente enero de 2020. Nos encontramos casi a finales de 2024, habrían pasado más de cuatro años de diferencia, y si nos estamos dando cuenta, la comparativa que tenemos entre el Bitcoin y el Nasdaq es que prácticamente se comportan exactamente igual, salvo que Bitcoin tiene más volatilidad. Cuando cae cae más fuerte, y cuando sube, sube más fuerte también. Estamos hablando de que es un activo aún de mayor riesgo que el Nasdaq. Esto es algo que hay que coger con pinzas, porque a mí, por ejemplo, me lo enseñó nuestro compañero Pablo Gil, también otro youtuber, y no solamente eso, sino que está en los mercados, inversor desde hace muchísimos años, que lo ha comentado en más de un vídeo sobre cómo tienes que invertir tu capital. Y es que, señores, cuando tenemos una deuda muy, muy barata, es momento de invertir en activos de riesgo, que te prometen una mayor rentabilidad con un mayor riesgo. La gente hace como con las empresas tecnológicas que tenemos, como por ejemplo Uber, que lleva sin ganar dinero durante los últimos 10 años, se está ganando en este último año los primeras atisbos de dinero. ¿Y qué es lo que hacían, señores? La deuda era tan gratis que cogían y la gente invertía con la promesa de que ganarías dinero en el futuro. Uber se ha levantado un imperio a base de pérdidas. A base de pérdidas de deuda que era gratuita. Literalmente, si hubiésemos tenido unos tipos de interés muy altos, Uber no existiría ahora mismo. Y digo Uber por poner un ejemplo, como podría llegar a ser cualquier empresa tecnológica que se haya basado en estar en pérdidas durante todos los últimos años porque la deuda era muy barata. Entendamos que si los tipos de interés bajan, y sobre todo bajan muy rápido, que como podemos ver por pantalla, señores, en estos momentos se estaría evaluando de que para diciembre de 2025 los tipos de interés en Estados Unidos estén al 2,8 y para junio de 2025 los tipos de interés estén al 3,1. Como estamos hablando, bajadas de 200 puntos dentro del mercado. Esto ya empezaría a entrar en la franja de que los tipos de interés son bastante baratos. Todavía no están tan baratos como antes, que eran prácticamente gratuitos, pero empiezan ya a incentivar a la economía, empiezan a incentivar a que la gente pueda tomar riesgo, a que se puedan endeudar para creación de nuevas empresas con una promesa de futuro, para activos de riesgo como podría llegar a ser la rentabilidad que podría llegar a tener Bitcoin en el futuro, que actualmente se encuentra como esa rentabilidad de alto riesgo. Y entendamos, esto no solamente se aplica a Bitcoin, que se le considera una reserva de valor, sino que se aplicaría a todas las criptomonedas. ¿Cuántas criptomonedas hay ahora mismo en estos momentos que tienen ecosistemas? Que te prometen que en el futuro van a cambiar el mundo, que van a cambiar la manera de llevar el dinero. ¿Vale? Todo eso va a pasar dentro de muchos años. ¿Cómo se invierte en este tipo de activos? Como se ha hecho, como hemos dicho hace un segundo, con Uber, con el resto de empresas tecnológicas. Tienen que sobrevivir los primeros años a base de deuda. Si tenemos los tipos de interés muy altos, sobre todo las altcoins con proyectos a futuro podrían llegar a subir bastante. Y es que esto no tiene que ver con los tipos de interés, pero quería comentarlo ahora mismo. Estamos hablando de que hemos pasado ya la peor etapa que tenemos en Bitcoin. El Q3, el cuatrimestre tercero del año. Históricamente, por pantalla lo estamos viendo, el tercer cuatrimestre de Bitcoin ha sido negativo. Estamos hablando, señores, de que la media sería una bajada de un 4,5 y el promedio una subida de un 5,3. Mientras que si vemos el resto del año, las subidas son de doble dígito. Y ahora nos estamos empezando a entrar en el cuarto cuatrimestre. Y entendamos una cosa, el cuarto cuatrimestre es el cuatrimestre más alcista en todo el mercado para todos los mercados. Estamos hablando de que el SP500 es cuando más sube, el Nasdaq es cuando más sube, etcétera, etcétera, etcétera. De normal suele ser un momento en el que las empresas empiezan a hacer recompras para no declarar tantos impuestos. Estamos hablando de que el cuarto cuatrimestre, como podemos llegar a ver, hemos tenido hasta subidas de triple dígito en más de una ocasión y en más de un año. Y es que en estos momentos, señores, entendamos que el cuatrimestre cuarto habría tenido una mediana de una subida de un 57% con un promedio de subidas de un 88%. Obviamente, esto engloba las primeras años de Bitcoin que subía muchísimo más que como sube antes. Pero, por ejemplo, miremos los últimos años cuando sobre todo nos encontramos en bullrun. En 2020, el cuarto cuatrimestre se saldaba con una subida de un 170%. Cuando iniciábamos ese bullrun sin tener ningún bullrun de por medio, se saldaba con un 5%, un menos 15%, alguna vez hay que tener alguno negativo, y con una subida de un 57%. Estamos hablando de que ahora nos encontramos en ese cuarto cuatrimestre, pero no solamente eso, sino venir de otros dos cuatrimestres totalmente negativos y que ahora habríamos empezado el halving. Y es que principalmente ¿para qué nos protege Bitcoin? Nos protege sobre la impresión de dinero. Lo hemos hablado muchas veces. Tú si quieres comprar Bitcoin, quieres que sea una especie de reserva de valor, pero que sobre todo te proteja a la hora de imprimir dinero. Y es que cada vez que hemos tenido impresiones masivas de dinero, lo que sería el M2 Money, que lo estamos viendo ahora mismo por pantalla, Bitcoin habría subido bastante. Lo hemos visto en otros vídeos y luego si queréis en el directo de mañana si lo tenemos y le dais apoyo a ese botón de like que tenemos por abajo, lo volveremos a mostrar cogiendo el gráfico de los últimos cuatro años. Pero entendamos una cosa, ahora mismo estamos viendo por pantalla el M2 Money, lo que sería la impresión monetaria de todo el capital a nivel mundial, con un avance de 10 semanas. Quiere decir, está avanzando 10 semanas a lo que sería lo que está pasando ahora mismo. Y por el otro lado tenemos a Bitcoin, por el otro lado la línea roja. Mirad lo que pasa por pantalla, señores. Estamos viendo que durante todos estos movimientos si le das 10 semanas desde que se imprime el dinero, Bitcoin reacciona. Vemos por aquí cuando estábamos en enero que empezaron a imprimir, a imprimir, a imprimir dinero en ese 2023 y Bitcoin posteriormente 10 semanas después, un promedio entre 10 y 12 semanas después, dos meses y medio, tres meses de diferencia comenzaba a subir hasta la zona de máximos en la que nos encontramos ahora. Y para quien no haya visto los vídeos anteriores, durante estos últimos meses lo que se está haciendo es imprimir miles y miles de millones. En este caso, como está avanzado 10 semanas, deberían de haber retrasado 10 semanas Bitcoin para que podamos saber cuál ha sido la fecha exacta, aquí nos pone nuestro septiembre, entender una cosa, llevar prácticamente todo el verano lo que serían los últimos 2-3 meses imprimiendo dinero. Bitcoin, aún con este dinero que se había impreso, no ha movido ficha. Estamos viendo que está totalmente quietecito, pero si nos damos cuenta, durante prácticamente el año y medio que se está mostrando aproximadamente se ha estado comportando perfectamente siguiendo con un retraso de unas 10 semanas lo que hace la impresión monetaria. Y es que en estos momentos todavía no se habría visto reflejada esta impresión monetaria en el mercado, ni en SP500, ni en Nasdaq, ni en Bitcoin. Pero estos miles de millones que se han impreso ya llevan dos meses por el mercado y habrá que ver hacia dónde van a ir. Por ello, para la bajada de tipos que veremos mañana, hay que empezar a dividir entre dos cosas. Número uno, tenemos o no una recesión en Estados Unidos y en general en el mundo. ¿Por qué? Porque ya hemos visto y lo mostrábamos en el vídeo de ayer que cuando nosotros, por ejemplo, nos encontramos ahora aquí y empezamos una baja de tipos de interés, si no tenemos una recesión los siguientes dos, tres meses a haber empezado la baja de tipos de interés, el promedio de la historia nos muestra que subimos aproximadamente un 15, 10, 12 por ciento. Mientras que por el otro lado, si justo después de empezar la baja de tipos de interés tenemos una recesión, lo que sería estar dos trimestres consecutivos en negativo, habría un promedio de una bajada de algo más de un 10 por ciento. Hemos mostrado al principio del vídeo qué es lo que pasa cuando tenemos esa primera bajada de tipos de interés. Suelen ser positivos a largo plazo, pero hay momentos en los que son positivos y momentos en los que son negativos. Y si diferenciamos entre que haya recesión y no haya recesión, la media empieza ya a coger una forma bastante impresionante. Y ahora, el único problema que estamos teniendo dentro del mercado es que empieza a haber alguna problemática con el paro, que como ya sabéis es uno de los primeros indicadores que nos podrían comentar una recesión. Y es que estamos viendo por pantalla cómo se habían comportado los datos del paro durante los últimos meses en comparación a lo que habríamos tenido en las últimas décadas. Estamos viendo, por ejemplo, en el 2000 y en el 2008 que empezaba ese movimiento alcista de paro que intentaban ocultar poquito a poquito esos datos del paro negativos hasta que al final explotaba el paro en Estados Unidos. Recordar una cosa, si el paro se levantase muy alto, como hemos visto, cifras comparadas a la burbuja.com, a la burbuja inmobiliaria, etcétera, esto acabaría provocando una recesión. Por ende, como hemos visto hace un momento, si tenemos una recesión porque el paro también sube bastante, entraríamos dentro de la zona baja que acabamos de mostrar en un momento y estos tipos de interés acabarían siendo recordados como otros tipos de interés, una baja de tipos de interés negativa. Lo que hay que ver es qué acaba ocurriendo con esta subida del paro que si nosotros nos acercamos un poquito y hacemos zumas solamente las últimas dos décadas, estaría en estos momentos subiendo una zona del 4,2%. Todavía no habríamos entrado en ninguna crisis financiera, pero desde luego no es un buen atisbo. Habría que ver si acaban solucionando este problema del paro y al bajar los tipos de interés hay más empresas que quieren asumir más riesgos y contratar a más personas porque si se anuncia en los siguientes tres meses, antes de diciembre que estamos en una recesión en Estados Unidos, entraríamos dentro de esta parte baja del bracket, en el cual posiblemente las rentabilidades del S&P 500 y del resto de activos bajen consecutivamente, bajen en el próximo año. Por último, ya me gustaría hablar de Bitcoin para acabar el vídeo. Recordar, a ver si nos vemos mañana en el directo, aunque sí o sí vais a tener vídeo bastante antes de que ocurra estas noticias, pero veamos lo que está pasando, cómo se está preparando el mercado. Y es que en estos momentos quiero solo traeros el día de hoy el spot, porque el spot sabe que hay noticias y no quiere saber absolutamente nada. Ese es el dato que tenéis que tener en cuenta. Señores, en estos momentos estamos totalmente neutrales, quiere decir, hay las mismas compras y las mismas ventas tanto por arriba como por abajo desde el apartado del spot. Y no solamente eso, sino que están teniendo grandes barreras en todos lados. Tenemos desde los 65.000 para abajo con barreras, desde aproximadamente los 56.000 para abajo con barreras compradoras, pero no solamente eso, sino que tanto los compradores como los vendedores estarían protegiendo por encima y por debajo de sus grandes barreras. Vemos aquí la barrera de los 70.000 dólares, bastante importante, que va a costar subirla, pero mira, han creado barreras hasta la zona de los 73.000 dólares por encima de esa barrera. Pero vemos lo mismo por la parte baja. Tenemos nuestras barreritas, tenemos la gran barrera de los 50.000 dólares, bastante importante a tener en cuenta, pero también habrían estado creando barreras hasta la zona de los 45.000 dólares. No quieren que el dato que salga afecte con gran volatilidad a sus compras el spot. Y si no, van a aprovechar para o comprar o vender en muy buenos precios. Y es que mostrando los deltas de Bitcoin y cómo se mueven esas compras spot, dependiendo de las diferentes órdenes, porque vemos algo bastante interesante con esta subida, lateralización, bajada, y ahora que habría subido un poquito, el spot no se ha movido nada. Mirar como todas las órdenes de compra, desde ballenas hasta retails, se habrían quedado totalmente laterales en la parte baja. Ni están comprando esta última subida que estamos viendo justo en las últimas horas que nos llevaría a la zona a los 59.000 dólares, pero tampoco por el otro lado habrían vendido la bajada ni comprado la anterior subida tan expectantes de a ver qué demonios pasa con las noticias y dejando 100% que los futuros se encarguen de esto. Recordad, señores, pase lo que pase, mañana el movimiento que tengamos no va a decidir la tendencia del mercado. Van a intentar liquidar a todos los futuros que estarían apostando ante la noticia. Con todo esto, nos vemos mañana. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre, nos vemos en la próxima. Hasta luego.